Hay reservas en la empresa privada organizada con relación al presupuesto 2013, por lo que realizarán foros y otras actividades para establecer el impacto que tendrá en la economía nacional. Aspectos que llaman la atención y que creo que deberían de tener en la conciencia todos los guatemaltecos es el tema de la liberación de los candados, que digamos en este presupuesto no va. El tema de la distribución geográfica de las obras, que definitivamente tienen que ver con todo el presupuesto y la ampliación que tiene. Los favoritismos que giran alrededor de todas estas situaciones y el tema de controles y sobre todo el de la ejecución de cada uno de los ministerios. Porque digamos aquí nosotros vemos que hay un doble problema, no solo el crecimiento del presupuesto, sino que además cómo está ejecutando cada ministerio el presupuesto que le corresponde, que ese probablemente sea un problema mayor que el del mismo presupuesto. Definitivamente no podemos dejar de mencionar que aspectos como evidentemente la rápida aprobación del presupuesto, el tema de un poco el endeudamiento, el incremento tan alto. Son temas que queremos que la gente conozca, el por qué se dieron algunos de estos factores, como les repito, como el alto nivel de recaudación que se prevé para el próximo año, el incremento que creo que está alrededor de un 3%. Entonces son temas que vamos a preguntarle a los asistentes dentro de otros aspectos.